Bueno chavos, vamos a empezar nuevamente con la rutina del día, no lo olviden siempre hay que calentar muy bien las articulaciones, aquí calentamos el hombro y aquí calentamos el codo ok es muy importante calentar bien, para que? para prevenir lesiones a futuro vamos con la rutina del día, van a hacer 5 ejercicios de pecho y 3 de bíceps comenzamos listo, nuestro primer ejercicio va a ser banca plana con mancuernas es el press va a ser así, subimos no pegamos hasta acá, va a ser a esta altura y bajamos ok aquí y bajamos ok este van a ser 2.20, 2.15 va a ser combinado con fondos 4 de 15 vamos a seguir o no Así es, el primer ejercicio fue banca plana con mancuernas, va a ser combinado aquí con fondos, peso libre. Bajamos y subimos. Ok, no olviden que después de banca plana es automáticamente aquí en fondos, hay que bajar nuestro máximo y levantar nuestro máximo, sentir toda la presión en el pecho, 2.20, 2.15 con 4 de 15. Ok, continuamos con nuestro segundo par de ejercicios, va a ser la banca inclinada con barra, vamos a trabajar un poquito pesadito, vamos a hacer 20.15, 2 de 12, subiéndole peso, va a ser combinado con cables de arriba abajo para la parte de arriba del pecho, 4 de 15. Bajamos hasta que tope y subimos, no hay que extender todo el brazo, es aquí tres cuartos, bajamos, subimos. Vamos con nuestro segundo par de ejercicios, es la banca inclinada con barra combinado con cables, juntamos abajo y extendemos arriba. Si se fijan los brazos, no los extiendo todos, son así, tantito flexionados, bajamos, subimos. El brazo siempre tiene la misma posición, todo el peso tiene que caer en el pecho. Ok, siempre después de un aparato a otro tiene que ser seguido sin descansar, hacer los movimientos, estirar y hacer presión al frente. ¡Gracias! Este va a ser nuestro quinto ejercicio, el primero fue un par combinado, fue banca plana con mancuerna combinado con fondos, el segundo fue banca inclinada con barra combinado con cables de arriba abajo y ahora va a ser aquí con banca inclinada en la barra. ¡Gracias! 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 En este de la banca inclinada vamos a trabajar cuatro de quince, la barra debe de pegar exactamente aquí en el pecho, hay que pegar y subirla. Ok, no lo olviden siempre que concentrarse en el músculo que están trabajando, esta ocasión fue el pecho y hay que sentir todo el trabajo muscular. Iniciamos con nuestro ejercicio de bíceps, van a ser mancuerna individual, hay que tratar de sacar quince para cada brazo, este ejercicio no hay que descansar las mancuernas en las piernas, hay que tener los brazos flotando, giramos la mancuerna y subimos al frente. Van a ser quince para cada brazo, no olviden los codos siempre van en la misma altura. Este va a ser combinado. ¡Gracias! Nuestro primer ejercicio de bíceps con mancuerna de pie va a ser combinado con este. Es cable, es muy parecido al predicador. Aquí van a ser cuatro de quince. Ok, no olviden en el bíceps lo importante es el movimiento completo. Ok, y concentrarte en lo que es el músculo que estás trabajando para sentir mejor efecto. Nos vamos a nuestro tercer y último ejercicio de bíceps. Nuestro último ejercicio de bíceps va a ser aquí con la barra T. Igual, este no se descansa la barra en las piernas, hay que mantenerlo en el aire, subimos y bajamos. Ok, este van a ser cuatro de quince. Aquí lo importante es concentrarte y que sea el movimiento completo. Ok, este viene siendo para trabajar la parte de aquí del bíceps, ok. Pues no lo olviden muchachos, esta fue nuestra rutina de pecho y bíceps. Fueron cinco ejercicios para pecho, tres para bíceps. Lo más importante es la alimentación y la suplementación de Strong Nutricion. Nos vemos el siguiente día. Bueno muchachos, pues ya terminamos nuestra rutina. No lo olviden, lo más importante después de entrenar automáticamente al terminar tu último ejercicio, pasas por tu suplementación. Yo me tomo el Strong Recovery, este ya viene con su glutamina, sus aminoácidos, BCAA, su taurina. Y me tomo dos cápsulas de Strong Insulin, esta me la tomo dos veces al día. Una es con el desayuno, que es la comida más pesada de carbohidratos durante el día. Y otra es con la comida después de entrenar. ¿Para qué? Para absorber automáticamente todos los carbohidratos, meterlos al músculo y agarrar más tamaño muscular. Estos también lo pueden tomar las chicas, las chicas también los pueden tomar todas aquellas que están delgadas, que quieren aumentar su masa muscular. Mi mayor recomendación para ustedes, Strong Nutricion. No lo olviden, hacemos campeones.